En la actualidad la población debe mantener los cuidos de prevención ya que la pandemia todavía existe y todo lo que aglomera personas aumenta las probabilidades del contagio, dijo el doctor José Antonio Delgado, quien recomendó ser selectivo en los lugares que van a visitar. En el contexto de la pandemia de COVID-19 tenemos que recordar que el contagio siempre está, tenemos una variante Omicron con una variante que ha surgido altamente contagiosa, es cierto que no tiene el impacto de la Delta o el SARS-CoV-2 en relación a las muertes, hemos vacunado a más personas a nivel mundial y eso hace ciertas medidas de contención, sin embargo, todo lo que aglomere personas incrementa el contagio, todo lo que movilice personas incrementa la diseminación. Por lo tanto, usted tiene que ser selectivo, ¿dónde va a ir a pasar sus vacaciones de Semana Santa? Si hay muchas personas, pues usted ya asume el riesgo del contagio de esta enfermedad porque no sabe cómo se han cuidado las otras personas. El lugar es amplio, ventilado, la playa, un río, un lago, es posible, pero, o una piscina, sin embargo, el número de personas determina su seguridad en cuanto a la transmisión. Trate de evitar los lugares conglomerados, una alternativa podría ser tener una piscina de plástico en la casa y podría incluso ser más económico desde el punto de vista de que no se va a movilizar y va a estar en su casa. Delgado indicó que en este verano se debe de evitar la exposición del sol para evitar los golpes de calor. Recuerde también que la exposición al sol le puede provocar insolación o golpe de calor. Recomendable no bañarse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Procure mejor antes de las 10 de la mañana o después de las 4. Use bloqueador solar, hidrátese bastante, estamos en uno de los meses más calientes del año. Y recuerde también que hay muchas playas que el Ministerio de Salud determina que están contaminadas los primeros 100 metros después de la orilla, ¿verdad? En el último informe que dio a conocer el Ministerio de Salud reportan 57 casos positivos. Y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.